Mami 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 Y tú te vacilando como ella, y le estoy vestido, pero tú no eres fea, 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 pero mejor te relaje, una señita y nos ponemos delgado, pa' qué, pa' qué decirte que tú sabes, pa' qué, pa' qué decirte que tú sabes, yo te propongo que mejor te relaje, una señita y nos ponemos delgado. Cheki, 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 ch La zona destroza, que este es otra cosa. Estoy pa' para la peba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Terremoto, dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandunca en ese bopo y te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho pique, de mucho flow, flow, no matamos. Yo tengo el Chaggy 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 Chaggy.